Uruguay, Italia, Costa Rica, England Yo siendo costarricense, me tengo que cuidar Tengo un rol de juez, la cenicienta del grupo, Costa Rica Costa Rica definitivamente no tiene ninguna posibilidad de figurar en el grupo Todo el mundo lo da porque va a ser eliminado No arriesgó contra Kamayka, va a arriesgar contra Uruguay Los gigantes del mejor fútbol de la zona No, pero es momento, sí, sí, sí ¡Gandler! ¡Gandler! ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Alerte, cabezazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo! Pero lo robó nada Lo robó absolutamente nada ¡Ya no me vas a decir que vas a perder contra Costa Rica 3 a 1! Jugaron mejor, esa es la verdad En todo el partido, pero jugaron mejor ¡Golazo! 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 Pura vida y Costa Rica tiene vida Ganar en los ciclos es pura vida en el grupo de la muerte Costa Rica Aquí está la selección que todos daban por eliminada ¡Felicitaciones Costa Rica! Es el nuevo gigante de la CONCACAF Por favor, no es el gigante de la CONCACAF Hoy en día es el gigante del Mundial ¡Costa Rica es victoria! ¡Costa Rica! La revelación de la Copa del Mundo en la primera fase Costa Rica, Paco Costa Rica sí pudo ¡Golazo! 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 Gekas, el goleador histórico de esta selección, de Grecia. Aquí frente al balón en busca de la igualdad, va a darle al balón para Grecia, Gekas. Espera la orden Gekas. Aquí está Gekas, esperando la orden del árbitro del australiano Benjamin John Williams. Te digo algo, Barabale, me parece que es este, el de Gekas, me parece que es este para el arquero Navas. No sé por qué, a Gekas no lo veo. Asustado, asustado a Gekas, vamos a ver si puede pararlo Keylor Navas. Un falla ahora de Grecia, le deja la posibilidad a Costa Rica de ganar la tanda de penaltis en el quinto. ¿Qué mueve la línea Keylor Navas? ¡Vamos Keylor! ¡Vamos Keylor! Hay que tapar una a una, Gekas va a cobrar. Gekas va a cobrar. ¡Qué momento! ¡Vamos Keylor! ¡Viene Gekas, tiró! ¡Oh, Keylor! ¡Keylor! ¡Taco Keylor! ¡Viene Navas! ¡Grande Navas! ¡Gekas! ¡La ha parado Navas! ¿La ha parado Navas? ¡La ha parado Navas! ¡Gekas le pega a Gekas! ¡Navas! ¡Keylor Navas! ¡Navas, nadá cosas! ¡Navas será este nomás! No más! ¡Gekas! ¡Navas! ¡Navas! ¡Quéleased los大家! ¡Ve ошибé a Gekas! ¡Ge famously volando hacia la derecha! ¡Ven andan los zurdas! ¡Gekas! ¡Lo hatamos Navas! ¡El dios Zeus lo está con que Gekas! ¡Se lo hatamos Navas! ¡Gekas! ¡Atajó! ¡Atajó Navas! ¡Navas! ¡Y la mano! ¡La mano celestial! Atención, Michael Umania va a castigar Michael. Atención, el último penal. Y puede hacer historia la selección de Costa Rica. Vamos Umania, déjelo por su país, por Costa Rica, por los hijos, por España. Toda la presión, toda la responsabilidad. El peso de la historia del fútbol costarricense en los pies de Michael Umania. Costa Rica entera rezando y Umania con la posibilidad de convertirse en héroe. Una cosa sí queda clara cada vez que hay definición por penales. Los penales reflejan el acto final de una gran obra. Una gran obra que está por pintar Michael Umania desde el punto penal. Vamos chicos, para hacer historia. La chance para que Costa Rica haga historia, para que mañana no labure nadie. En el país centroamericano, en los pies del que dijo, yo quiero patear. Si lo mete Umania, Costa Rica llegará a lo más alto de su historia, mundialista. Quinto penalti de Costa Rica, si marca Umania, los costarricenses en cuartos de final. Michael Umania, sí, aquí está, rojo, azul y blanco. Aquí está Costa Rica, buscando escribir con letras doradas su historia. Salga nerviosamente el arquero. Calma Michael, atención Costa Rica, mente positiva. Pita el referee. Vamos Michael, al final. Hay que meterlo. Humay, hay que ganar. Vamos Michael, se viene el penal. Michael, Michael, hágalo por Dios. Michael tiró. ¡Alabando! ¡Alabando! ¡Clasificamos! 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 ¡Oh, pura vida! ¡Pura vida! Costa Rica está entre los mejores ocho del mundo. El instante mágico de esta pequeña nación centroamericana que escribe historia grande en el fútbol. Costa Rica está en cuartos de final. ¡Gol! De Costa Rica en cuartos de final. ¡Pura vida para el fútbol de Costa Rica! ¡Pura vida para Umania! ¡Pura vida para los hijos! ¡Gol! De Costa Rica que está en los cuartos de final del campeonato del mundo. ¡Pura vida para los hijos! ¡Pura vida para el fútbol de Costa Rica! Se abrazan los ticos que siguen dando sorpresas, por lo que nadie ha dado un mango en ese grupo de la muerte, la pasada. Comienza a celebrar en San José, en toda la República de Costa Rica. Costa Rica avanza cuarto, Costa Rica hace historia. Costa Rica está en los cuartos de final de la Copa del Mundo Brasil 2014. Señor de la gloria, Señor de la gloria, Costa Rica vivo, el de Costa Rica viva llamada. Los buenos muchachos, buenos muchachos, escriben historia en Brasil, de Costa Rica viva. ¡Vamos, vamos a ayudar! Costa Rica, esa historia que viene a los cuartos de final. ¡Gracias! la Copa del Mundo, en penales, maña, gracias Michael, gracias Michael, así lo pegó, estamos en cuarto, se viene Holanda, se viene Holanda el próximo sábado.